Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Sergio Basso Bertrán. A través de este breve mensaje quería hacerles llegar un saludo muy cariñoso a todos los padres de familia que siguen este canal. Espero que pasen un excelente día acompañados de sus hijos, de sus familiares, que los celebren en grande, con las limitaciones, por supuesto, impuestas por el estado de pandemia, siempre guardando las medidas sanitarias correspondientes. El día de hoy no habrá clase en vivo por el tema de la celebración. Espero que celebren toda la tarde, así que no vamos a hacer ninguna clase. Ya nos vemos el próximo fin de semana y como siempre durante la semana con los videos grabados que estamos subiendo. Les dejo un gran saludo a título personal y a nombre de todo el equipo que hacemos Learn in Capacitaciones. Hasta pronto.